Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Conviva Tijuana. La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. Conviva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas. Al rescate de la familia. Conviva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. 2019. Muy buenos días, que sea una semana llena de bendiciones. Estamos iniciando el mes de junio, estamos iniciando con mucho entusiasmo, con mucho corazón. Y ahorita que digo corazón, pues así como el mes pasado estuvimos ofreciendo flores y oraciones a María, a la Virgen. Este mes lo vamos a estar dedicando al Sagrado Corazón. Hacemos una invitación aquí en Montemaría, todos los días a las seis de la tarde. Se va a estar rezando el rosario y se va a hacer por el Sagrado Corazón. Así que ofrezcamos nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestros entusiasmos, nuestros proyectos al Sagrado Corazón. Es una devoción muy bonita. Es una devoción que nos da entusiasmo, que nos da fortaleza. Así que ojalá que nosotros también la hagamos. Si no podemos venir hasta acá a Montemaría, lo podemos hacer en nuestra casa. Y si no lo podemos hacer a las seis de la tarde, nos podemos unir después. La situación está en que ojalá todos fomentemos el rezo del Santo Rosario. Porque de alguna manera nos llena de entusiasmo, nos llena de luz, nos llena de fortaleza, como decíamos hace un momento. Hay varias cosas que comentar. La semana pasada, el viernes, se recordó la visitación. La visitación y el encuentro que hubo entre la Virgen María y su prima Isabel. Y el regocijo de ambos bebés. Qué bonito que los bebecitos desde el vientre de su madre estuvieron dándose cuenta de lo que estaba pasando. A propósito de que pensamos que los bebés no se dan cuenta. Claro que se dan cuenta. Hay una comunicación muy fuerte. Así que pues es algo que hay que recordar. Y hoy es un domingo de festejo. Es un domingo muy alegre. Es un domingo que debemos de recordar con mucho cariño. Hoy es día de la ascensión. Después de 40 días que Jesús estuvo apareciendo a los apóstoles y que estuvo dándoles apoyo, dándoles enseñanzas, el día de hoy se recuerda que finalmente les dijo ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Aquel que se le perdonen los pecados le serán perdonados. Aquel que le impongan las manos recobrará la salud, etcétera, etcétera. Y pues tomémoslo en cuenta, además se quiso quedar acompañándonos. Se fue al cielo, está a la derecha del Padre, pero se quedó con nosotros en la Eucaristía. Entonces es un espacio nada más mientras nosotros llegamos a los brazos del Padre. Y mientras Él nos está acompañando, y fíjense qué bonito que pudiéramos nosotros hacer una visita todos los días al Santísimo, pero no lo hacemos. Entonces, ¿dónde se puede estar mejor? Que cerca del Santísimo, presentándole nuestras necesidades, presentándole nuestras alegrías, presentándole nuestra vida y ofreciéndole todas las cosas que hacemos como una oración. Así que recordemos todos estos puntos. Y además, el Papa Francisco estuvo realizando la visita a Rumania. Es su visita trigésima. Él se acercó a este pueblo y lo recibieron con los brazos abiertos. Él sigue extendiendo sus manos hacia las diferentes formas de pensar, hacia los diferentes países. Y nos está dando un testimonio, porque es lo que debemos hacer. En lugar de buscar las diferencias con las demás personas, buscar los puntos de cercanía. O buscar de qué forma haya concordancia, de qué forma haya armonía. Si todos pensáramos de la misma manera, pues no habría guerras. No habría tantas situaciones difíciles. Por último, voy a mencionar que el próximo miércoles 5 es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es muy importante que tomemos conciencia de esto. Está muy abrumador, muy complicado todo esto del cambio climático. Y lo hemos provocado nosotros mismos, al estar talando árboles, al estar desperdiciando el agua, al estar arrojando basura en los ríos y en los manantiales y en el mar, al estar consumiendo tantos energéticos de origen animal, tantas situaciones que producen gases que hacen tanto daño. Nosotros tenemos bendiciones como el agua, como el aire, como el oxígeno, y pensamos que son eternas y que no se van a acabar. Pero la capa de ozono ya está teniendo problemas. El agua, en algunos lugares no hay agua. La gente tiene que recorrer grandes tramos para tener agua. Y como nosotros nada más abrimos la llave y luego la cerramos, no nos acordamos que hay lugares en donde se sufre mucho por el agua. Hay algunas regiones, inclusive de aquí de Tijuana o de la Ciudad de México, en donde se sufre mucho por el agua. Entonces, ojalá tomemos conciencia de esto, ojalá inculquemos en los niños que hay que cuidar el medio ambiente. Este año se va a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en China. Desde 1972 la ONU promovió esta concienciación de lo que está pasando. Ojalá no estemos tirando basura. Ojalá no estemos transportándonos solamente en carros y produciendo dióxido de carbono. Ojalá estemos tratando de andar caminando o de andar en bicicleta o de tener otras fuentes de energía. Ya hay por ahí algunos carros eléctricos, hay algunos otros carros que se mueven con agua. Claro, no es comercial esto todavía, pero sí es la tendencia que debemos de buscar. Y también paneles solares y también no estar dejando las luces encendidas, no estar dejando los carros encendidos y produciendo gases, no estar quemando basura, no estar talando los árboles. Los árboles nos dan el oxígeno. Además, las plantas son las únicas que pueden hacer la fotosíntesis. Cambian las sustancias muertas en sustancias vivas nuevamente. Entonces, ojalá consumamos menos carne y más verduras. Y ojalá de veras tomemos conciencia. Bien, pues también hoy es 2 de junio. Estamos en un estado en el que hay que ir a votar. Somos personas responsables, somos personas que cuidamos nuestra sociedad, somos personas que nos interesamos en participar, así que vayamos a votar cada quien por el candidato que crea que es mejor y no dejemos al azar que las cosas sucedan y luego nos lamentamos de lo que sucedió. La única manera de contrarrestar esto es participando. Entonces, ojalá nos veamos todos en las urnas, ojalá todos vayamos a votar. Juanito, buenos días, ¿cómo estás? Estoy muy bien, pero estoy, oye, y oye tanta cosa que estás diciendo, señor. ¿Hable de más? No, de más, ¿no? Muchas cosas que nos dices y entonces yo me quedaba pensando de cuáles todas esas cosas voy a tener que aclarar algún punto. Y entonces yo me quedé un poco atrapado en primer lugar con la idea del mes del Sagrado Corazón. Y yo siempre he pensado, y fíjate que es una maña, a lo mejor un error o no sé qué, desde niño que cuando veo oigo, por ejemplo, el Sagrado Corazón, yo no me lo quiero imaginar así, un corazón, de a de veras, físicamente un corazón. No, siempre he pensado, mira, esa imagen, la verdad, la verdad, a ver si la cambiamos por otra cosa, porque a mí no me gusta ver el corazón así como lo pintan. Yo mejor pienso que el corazón quiere decir la misericordia, el amor y creo que el corazón es símbolo del amor, de la misericordia, del perdón y que debemos seguir insistiendo en que nuestro cristianismo, nuestra religión cristiana católica debe ser de amor y no de temor. ¿Por qué haces esto? Porque si no, cometo un pecado. No me digas. ¿Y qué pasa con el pecado? No, cometo un hombre, me voy al infierno y si es chiquito al purgatorio, por favor, haz las cosas por amor, no por temor. El temor, aléjalo de tu corazón en la espiritualidad de la vida. Hacemos las cosas porque Dios nos ve, pero que nos ve que nosotros le estamos ofreciendo las cosas porque estamos haciendo las cosas como Dios manda. Vi una vaciladita que salió en la tele, señora, en donde un muchacho que la hace de mago, hace magias, estaba en el centro de México, en la Alameda. Sí. Y cuando veía que iba a venir un montón de gentes, tiraba un papel ahí al suelo. Sí. Una especie de servilleta. Y entonces pasaba la gente, lo veía y lo pisaba. Y más gente y así, hasta que por fin alguien se agachaba y lo recogía. Y entonces él corría con esa gente y le decía, ¿ya te fijaste qué hay en esta servilleta, en este papel? O sea, a ver, fíjate, ya había un billete de 20 pesos. Hombre, se le iluminaba la cara a esa gente. Y luego otro que estaba cerca y que vio eso, pues nomás estaba buscando por todos lados a ver si había otra basura. Pero fíjate qué buena puntada, que por recoger la basura se gana un premio. Y yo creo que otro señor, igual que ese otro muchacho, hacía al revés. El que tiraba la basura, corría y decía, señor, se le cayó esto, se le cayó esto. El otro decía, no, pues qué es esta basura. No me digas. Y adentro del papel estaba un billete. Muy sencillo, de a 10 pesos o 20, no sé lo que era, ¿verdad? Entonces el otro aprendía a no estar tirando basura. Porque como dices tú, una cosa es que limpiemos las calles y todo de tanta porquería y tanta basura. Y otra cosa es que, ¿para qué? Pues nomás no la tiremos. Lo peor del caso no es tanto ya recogerla, sino tirarla. No la tires. Eso debe ser un grito del medio ambiente. Debe ser un grito de educación, de limpieza, de estética, que se vea hermoso. En fin, empecé diciéndote, señora, que el sagrado corazón, me encanta la devoción, siempre y cuando la signifiques amor, perdón, misericordia, y entonces, que a todo dar. Así caminamos como Dios manda. ¿Te gusta la idea, señora Martita? Muy bien, Juanito, muy bien. Por otro lado, pues sí, tengo que hablar de otra cosa que no viene al caso con el sagrado corazón, pero es el día de las elecciones aquí en México. A ver aquí, en el micrófono, no, porque se va a oír, pero ¿sabes por quién voy a votar de gobernador? No sé, Juanito, pero no digas. Te digo la verdad, pues ni sé. Y te voy a decir por qué ni sé, porque me voy a poner a pensar. ¿Cuál es el que nos va a dar las soluciones y de veras va a ser un hecho? ¿Y cuál es el gobernador que viene queriendo el poder para enriquecerse? No, para servir al público. Y entonces, que volteo a ver al del presidente municipal, y al de acá, y al de allá, y me puse a examinar. Voy a votar por el que yo creo que anda buscando el poder para servir. Y no, que se sirva del poder, pues… Para enriquecerse. Para enriquecerse, que eso significa para fastidiar al pueblo. Ya eso debe haberse acabado. Ya no somos bebés, ya no somos niños. Ya no podemos llevarnos de las promesas y de los engaños. Fíjate, ¿cuál de ellos quiere y lucha por el poder para poder servir? Por ese vota. Por ese vota. Ay, es que es de mi partido y es del otro partido y nos van a partir con los partidos. Yo no me voy a pensar en eso. Yo voy a pensar cuál es el personaje que de veras quiere servir al pueblo. Y va a hacerlo. Y se va a notar. Pero con ciencia, con criterio, con aconsejarse de gente que sabe. Y entonces, qué bonito. Ok. Pues ahí tienes, señora. Ajá. Que a un lado ya la política. Yo quería hablarte de algo que me pasó esta semana. Sí, platícanos. La verdad, todavía tengo el mal sabor de boca. Ajá. Todavía me acuerdo y casi me quiere doler la cabeza otra vez. ¿Qué pasó? Resulta que fui a un salón de clases, muchachos de secundaria. Ajá. Y les hablé, yo muy entusiasmado, que desde Sócrates y Aristóteles, y ya lo hemos dicho aquí en el micrófono, ¿eh? Sí. No es primera vez. No es primera vez. Que desde entonces, ¿qué significa igualdad? ¿Qué significa la semejanza? Y ya nos lo dijeron aquellos sabios personajes. Miren, la igualdad tiene tres diferentes puntos de vista, pero por favor, no quiero que se les olvide. Pongan atención y si tienen un lapicito, pues apóntenle. Pongan atención y si tienen un lapicito, fíjate que hay una igualdad, una semejanza que se llama unívoca. ¿Cómo se llama? Unívoca. O sea, unívoca. Si yo digo silla, pues es una silla. Tiene una sola acepción la palabra. ¿Mandé? O sea, tiene una sola acepción. Esa palabra tiene una sola acepción, para eso sirve. Ajá. No es ambigua, no sirve para diez cosas. Ah. Sirve para una sola, unívoca, uní. La otra es equívoca. De equívoca, pues puede ser para varias. Ajá. Como yo siempre doy el ejemplo, si te digo, oye, ¿qué es un gato? Y tú piensas en uno que maúlla. Ajá. A una bebé pequeñita le dices, ¿cómo es el gato? Y te dice, miau. Ajá. Oye, otro más grandecito le dices, oye, tu papá tiene en la cajuela del carro, un gato, ¿a poco va a estar en la cajuela del gato, o un gato que hace miau? No. Entonces, la palabra gato la usamos para el que sirve para levantar el carro y cambiar la llanta. Ajá. Y otra cosa es el gato, que es el animalito ese. Así es. Y todavía alguna cosa que está medio chistosona, pero pues también es cierto. ¿A poco no decimos, ese cuate no, hombre, ese es un gato del gobernador, ese es un gato del patrón. También lo usamos en sentido despectivo. Y ahí nos seguimos. Entonces, aquí usé la palabra gato como puedo usar varias para tener varias, ¿cómo dijiste? Acepciones. Tres significados diferentes, ajá. Pero dijiste una palabra. Sí, sí. Acepciones. Sí, técnicamente se dice una acepción de la palabra. Y también popularmente, ¿cómo dices? Ay, como dije ahorita, un significado. Ah, sí. Significados diferentes. Pues está perfecto. Entonces, decíamos que la semejanza puede ser unívoca, es decir, un término, un significado. Pero también puede ser equívoca para varios. Decimos el radio. Bueno, pues el radio o la radio, como quieras, es donde oímos música y muchas cosas. Pero también en geometría, decimos el radio. Sí. Que es la mitad del diámetro. Así es. Y ahí te sigues. También hay por ahí un elemento en la química que habla de radio. Pero en fin, términos equívocos. Ahora viene el último que se llama análogo. Análogo es en cosas sin, en cosas no. Y yo les hacía un ejemplo un poquito tontito, pero era para tratar de explicarme. Oye, ¿en qué me parezco yo a un elefante? Ay, ¿qué dijeron? Entonces ya se quedaron así pensando, ya está riendo. Y dicen, pues usted come. Pues sí, el elefante también come. Usted respira. El elefante respira. Oye, y el elefante y la hormiga o la cucaracha, pues lo mismo, comen, respiran, son seres vivientes. Entonces fíjate en cuántas cosas nos parecemos. Hay semejanza. Y cuántas otras cosas no somos iguales. Ajá. Entonces el término igualdad, semejanza, análoga, en cosas sí, en cosas no. Pues estaba yo echando mi disertación, hasta usando el pizarrón y todo para explicar estas, esta pequeña idea, ¿verdad? Que ya la sabían Sócrates, Aristóteles, Platón y toda la gente que ha venido en tantos siglos y siglos. Bueno, pero entonces levantó la mano por ahí una niña. Me dijo, señor, le falta la cuarta semejanza, la cuarta igualdad. ¿Cuál, hija? Pues la igualdad de género. ¡Oh! Y entonces yo me quedé primero así pensando, esta muchacha está corrigiendo a los grandes filósofos de la humanidad y a tantos siglos de pensamiento, pero traté de entenderla. Y le digo, mira, igualdad de género, pues es precisamente igualdad análoga en cosas sí, en cosas no. No, no, empezaron otro por allá, no, no hay hombre y no hay mujer, tienen que ser igual, esa es igualdad de género, para todo igual. Oye, hijo, espérate, la naturaleza, si quieres decir Dios, nos creó hombre y mujer y entonces así no va a haber familia, no va a haber bebés. Sí, cómo no, por adopción, vámonos. Oye, pero espérame, qué feo que un muchachito chiquito nazca sin la caricia de una mujer y entonces es la caricia peluda de otro hombre. No le hace, para eso existe la adopción y para eso existe la inseminación artificial. Uy, están muy aleccionados. Entonces ya me puse a pensar, fíjate cuántas ideas traen sin haberlas asimilado, sin entenderlas, sin nada, pero las defienden a capa y espada. Entonces terminé mi disertación, pues sintiéndome que no logré que pensaran en eso, sino que su cabecita todavía no está preparada para discernir, para analizar. Ah, pero eso sí, ya oyen y ya saben de memoria que si la igualdad de género, que si la inseminación artificial, que si la adopción. Y ya me quedé, te digo la verdad, me desinflé. Te dio tristeza. Porque no supe por dónde, me dio tristeza. Pero entonces pensé, mira, son muchachitos adolescentes donde todavía su capacidad de lógica no alcanza a distinguir lo que es la abstracción, lo que es la materia, lo que es la forma. Pues ese fue un poquito mi consuelo, pero al mismo tiempo pensé, ¿qué estamos haciendo desde las primarias para que lleguen a la secundaria y todavía no tengan capacidad de razonamiento para este tipo de cosas? Pues con razón, viene alguien a venderles un producto, el que sea, y con razón vemos que tienen un chorro de pantalones rotos las niñas y decimos, bueno, pues así te gusta. Yo ya terminé por decirle, te gusta eso, sí, hazlo, pero no lo hagas como dices, pues es que es la moda, olvídate de la moda. No lo imites, a ti te gusta, tú quieres ver eso así, pues entonces hazlo, qué bueno, te gustó, te encantó, pero no me digas que es la moda porque entonces eso huele a consumismo, eso huele a que somos esclavos de la propaganda, de la publicidad, pero que no nos dan lugar a pensar con nuestra propia cabecita. Aquello que me gusta, aquello que me gusta, ya rompieron todos los esquemas, acuérdate que belleza, para ponernos de acuerdo, es aquello que agrada a los sentidos. Entonces, ahora no dicen que agrada, ahora dicen que impresiona los sentidos. Entonces, una pobre mosquita apachurrada, te impresiona, eso es arte, válgame el cielo. Entonces, terminé mi disertación, disertación con los muchachos estos, pensando que estaba yo tratando de decir algo y ellos tratando de no entenderme y de no escuchar. Y entonces, uno por ahí me preguntó, ¿usted acepta esto? Me dije, mija, te estoy explicando de qué se trata. No, me dice, es que los valores son relativos. Mira, ya se aprendió la palabra relativos. Vaya, ajá. Pero relativos a qué, pues al tiempo, a la época, ustedes pensaban unas cosas en su tiempo, me dijo. Ahora ya son otras cosas. Entonces, meter en sus cabecitas la relatividad de todo. Eso, eso es una época, así, ahora viene otra época, sí, hijo, pero en qué cosas sí, en qué cosas no. No, eso no puede entrar. Entonces, es muy peligroso hablar de relativismo y de otras cosas sin explicar bien lo que quiere decir. Y entonces vemos que la Constitución la cambian. Oye, espérate, esta Constitución tiene normas y leyes que son relativas, pero también unas que no son relativas. Son por la esencia. Y ahí nos metemos entre la diferencia de lo que es la ética y lo que es la moral. La ética es que algo es bueno o es malo por su propia esencia. Esto ayuda o no ayuda, destruye o no destruye, pues ahí es donde está la ética. Y por otro lado, la moral. Es decir, esto es bueno o esto es malo por la costumbre. Pues, ponte a pensar. Habrá cosas que son buenas o malas por la costumbre. Pero habrá cosas que son buenas o malas por su propia esencia. Y ya no le seguí. Porque como me sentí un poquito mal, dije, mira, yo que me creía un maestrazo, yo que me creía un profesor muy profundo y que venía yo a explicar y que me topo con que estas situaciones son las que se están diciendo y ventilando, pues entonces no me queda más que ser humilde y voltear los ojos al cielo y decir, Dios mío, dame palabras. Ilumíname. Ilumíname, dame las palabras que sean necesarias para tratar de explicar esto y me espero a que me llegue esa iluminación, señora. Esa inspiración. Esa inspiración. Mira, no te juzgues tan duramente, Juanito. Los chicos a esa edad, precisamente su especialidad es ir en contra de lo que se les dice. Entonces, pues hay que darles tiempo a que maduren, hay que estar acompañándolos y hay que estar encauzándolos. Fíjate que esto es resultado precisamente de que la cuidadora de estos niños que tienen ahorita 11 o 12 años es la televisión, es el teléfono, son nanas técnicas, nanas frías, nanas con otra mentalidad, nanas que no tienen ética, que no tienen moral. Y acuérdate lo que decíamos de Chesterton en el programa pasado, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Qué decían? El inglés que dijo, cuando yo era niño. Sí, ya me acuerdo. Estaba prohibida la homosexualidad. En Londres. En Londres, sí, él es inglés en Londres. Cuando yo era joven, ya estaba permitida, pero ya me voy de Inglaterra antes de que se vuelva obligatoria. O sea, es una oleada mundial que es un movimiento que se ha extendido mucho, pero mucho tiene que ver cómo estamos en las familias, Juanito Lindo. Pero fíjate un detalle. Ajá. El problema se me complica más cuando veo que la gente adulta, las mamás, los papás, no hacen un esfuerzo por crecer mentalmente. Es como en la religión, en el cristianismo, me la imagino cuando tenía 10 años, 8, 11, hizo su primera comunión con su vestidito blanco, esa señorita, esa niña, que después llega a ser mamá. Pero cuando ya tiene 40 años, quiere seguir vestida con su vestidito blanco, ya ni le viene, ya le queda corto, ya no cabe en ese vestido. Bueno, pues entonces es un poco parecido a lo que es el pensamiento, la inteligencia, la cultura. No podemos seguir pensando después de cierta edad de la misma manera. Tenemos que ir progresando, tenemos que ir cultivándonos, así como las plantitas, cultivo, cultura, cultivándonos. Pero ¿qué pasa cuando la gente ni lee ni escucha nada, sino que sigue vestidita con su vestido de primera comunión en cuestión espiritual, en cuestión de la religión? Pues entonces tenemos lo que estamos teniendo. Yo quisiera repetir muchas veces que el cristianismo, la palabra cristianismo, la buscamos en el diccionario y nos dice algo. Pero en la vida diaria, el cristianismo es una actitud. Y la actitud tiene algo que conoces, te das cuenta, te dan ganas y lo haces. Y luego, luego me acordé de la conversión de Pablo que ya hemos hablado de ella. Ahí va, corre, corre, corre a perseguir cristianos y cuando va a llegar a Damasco, se acabe que se cae del caballo. ¿Quién tumbó el caballo? Ya no me lo preguntes si fue un milagro, si fue un rayo, si fue un trueno. No, no, ahorita nada más sé que pum, se cae del caballo. Y ya pierde la vista y entonces se queda todos ahí atarantado, adolorido y entonces oye una voz que le dice Pablo, Pablo, bueno, con la palabra de su verdadero nombre, Saúl, Saúl, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué me persigues? Entonces, él se queda así diciendo bueno, yo voy a Damasco a agarrar a los cristianos, ¿por qué me persigues? En ese momento se le ilumina la cabeza, se le viene un rayo de sabiduría para darse cuenta el primer punto de la actitud, se da cuenta y entonces oye la voz que le dice mira, ve allá a Damasco y te vas a encontrar un viejito que se llama así, así, así. Ese señor te va a enseñar lo que tienes que hacer. Bueno, ese se llamaba Ananías. entonces Pablo como puede lo ayudan, se levanta y llega al pueblo de Damasco y busca quién es Ananías hasta que aparece Ananías que era ya un cristiano y entonces le dijo Ananías recibí de veras una visión de Dios que tú ibas a llegar y voy a tratar de explicarte y le empiezan a explicar y entonces ese Pablo al sentirse de frente a la figura de un Jesús se rinde se convierte y dice quiero hacerlo se da cuenta y le vienen las ganas le viene la motivación para hacer lo que Jesús le diga en ese momento vuelve otra vez a perder las escamas que según dice lo sentí en los ojos y empieza a ver la luz y empieza a ver otra vez y entonces ya tiene el primer elemento darse cuenta y luego le dan ganas y finalmente se va a lanzar a predicar la buena nueva el evangelio como el principal predicador que ha tenido el cristianismo desde los discípulos y apóstoles pero necesitaba aprender necesitaba reflexionar necesitaba estudio como era un hombre muy culto que hablaba diferentes idiomas que conocía la biblia al dedillo que entendió lo que era esperar el mensaje de Jesús la venida del salvador en ese momento se le ilumina el corazón se le ilumina la cara se da cuenta que está persiguiendo al maestro al salvador a las enseñanzas de lo que es el camino la verdad y la vida recibe la ayuda de Dios el espíritu de Dios el espíritu santo y se lanza a predicar el evangelio pero fíjate eso es un proceso primero es que uno se topa se encuentra con la figura de Cristo después al darse cuenta de eso darse cuenta cerebro inteligencia entonces le dan ganas le viene la motivación entonces se pone a reflexionar a pensar a profundizar entonces ya se lanza la acción ese ejemplo de la conversión de Pablo me tiene de veras absorbido señora o absorto ¿cómo se dice? Absorto de veras bueno pues entonces me tiene impresionado ok yo te pregunto le pregunto a la gente oye ya has platicado a los demás cuando fue ese encuentro personal que tú tuviste con Cristo así como Pablo cuando fue ese momento cuando fue ese momento de tu conversión cuando fue ese momento de que empezaste a pensar a reflexionar a estudiar este asunto ¿no has tenido ese momento? fíjate que hay un movimiento que se llama movimiento familiar cristiano que precisamente lo primero que hacen es que les enseñan a ese encuentro personal con la figura de Jesús y una vez que se tiene ese momento personal entonces ya empieza uno a tener ganas tener curiosidad de ver de qué se trata y entonces profundiza uno más a fondo y entonces te preparan para que después de ese proceso de ese paso pues te conviertas en un discípulo y al discípulo le dicen como dijiste muy bien señora el día de la ascensión de Jesús cuando ya Jesús le dijo bueno muchachos estuve con ustedes les enseñé tomaron conciencia tuvieron ganas de seguirme ¿por qué? porque dejaron las redes dejaron muchas cosas y cuando Jesús les dijo ven y sígueme dijeron sí ahí voy pero no eran suficientes recibieron el empujón el impulso del Espíritu Santo y entonces se lanzan a la predicación a predicar ¿qué? a los hermanos no, no, no el cristianismo no es para que te quedes en tu oficina el cristianismo no es para que te quedes metido en un templo o metido en un lugar y que esperes a que llegue la gente a donde tú estás fíjate como el cristianismo significa predicar el mensaje de Jesús fíjate como el cristianismo verdadero significa no fijarte en detalles tú crees señora a ver te hago una pregunta ¿cuántos Jesús cuántos Cristos habrá? pues nomás uno ¿no? entonces si ese señor que es evangelista o ese señor que es metodista o ese señor que es testigo de Jehová en el fondo está siguiendo los pasos de Jesús a su manera como se lo han enseñado oye pues entonces unámonos en los fines no en los medios los medios es cada quien cada quien que siga lo que le guste lo que lo convenza pero en los fines tenemos que estar unidos ¿por qué no estamos unidos? eso yo les pregunto a los clérigos a los pastores a todo mundo señores ¿por qué no estamos unidos en lo que es el amor a Dios? en lo que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo tuve una experiencia hace unos días señora ajá porque cuando yo oía la santería y los santeros y cosas de esas pues yo sentía así como que repugnancia emotiva mental y de todo y cuando compro el periódico pues no lo compro me llega pero cuando llega el periódico y leo las páginas de que si el tarot y de que si la sanación y que quien sabe qué pues lo mismo después como que tuve una momento de lucidez cuando traté a una persona con la mayor caridad cristiana que pude tratarlo y le digo oye dime una cosa tú me dices que tú eres santero de la santería bueno dime pero cuál es el fin de la santería qué persigue cuál es la esencia me dice pues estar que todos estemos felices en este mundo entonces es cuando me cayó el 20 oye pues qué está buscando el cristianismo cuál es el fin del cristianismo metodista evangélico metodista bueno de cualquier grupo religioso protestante de cualquier grupo cristiano católico cuál es el fin y caigo otra vez en el mandato de Jesús amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo y digo que en eso no podemos estar unidos tú qué crees señor yo pienso que las diferentes manifestaciones las diferentes formas de acercarse es lo que ha hecho las 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 diferencias pues ahora sí que las diferencias porque al decir santería y todo lo que ellos piensan y las cosas que ellos veneran Juanito pues obviamente que no estamos de acuerdo con eso y si se está de acuerdo con el fin pero no creo que todos los que profesan la santería alcancen a hacer esa reflexión Juanito entonces sí yo vuelvo al punto permíteme tampoco los cristianos católicos alcanzamos a ver esa reflexión sí puede ser que algunos no yo pienso que la mayoría sí pero volvemos al punto mijito yo pienso que a donde debemos de voltear los ojos y a donde debemos esforzarnos es precisamente en el tratamiento con los niños los educadores los padres de familia dedicarle más tiempo a estar con los niños hacer reflexión con ellos hacerlos pensar a que no acepten las cosas nada más porque las escuchan tú acabas de darnos una vivencia de los niños de secundaria y es porque ellos escuchan esto lo asimilan pero no lo no lo pues no quería decir critican pero no lo analizan no lo analizan sino nada más pum como si fuera una pastillita y se la tragan entonces hay que enseñarlos a pensar hay que enseñarlos a que cuando lean se pregunten ellos mismos por qué la persona que escribió eso está diciendo eso y qué tanto razón tiene y qué final le darían ellos hay un ejercicio en español en donde le piden a los niños que lean un cuento y al final ellos le pongan el desenlace que ellos quieran y eso los hace pensar mucho y también les hace se les pregunta tú qué harías en ese caso tú qué harías si fueras caperucita y te encuentras con un lobo tú qué harías si fueras pinocho y te encuentras con un hada sí entonces todo eso los hace los hace pensar lo que pasa es que ahorita los niños desafortunadamente casi no se sientan un rato reflexionar hay algunas escuelas Juanito sobre todo en Europa y creo y creo que algunas ya también en Estados Unidos que están poniendo en la currícula de materias una clase donde los enseñan a meditar la meditación que ya ves que los pueblos orientales especialmente los chinos los japoneses los budistas etcétera hacen mucha meditación los lamas ¿no? en el Tíbet hacen mucha meditación y esa es una manera de enriquecerse porque vemos hacia afuera normalmente pocas veces hacemos la reflexión hacia adentro no nos detenemos un minuto o dos o tres o cinco al día para decir bueno ¿qué hice de positivo hoy? ¿qué tanto me acerqué a mi propósito? ¿qué tanto avancé en lo que yo quiero? ¿en qué me equivoqué? ¿qué puedo hacer mejor? ¿cómo puedo tener esta técnica mejor? ¿cómo puedo obtener esta cosa que quiero o este anhelo que tengo? ¿sí? o ¿cómo me puedo acercar más a mi familia? porque muchas veces hay como que miedo de acercarse Juanito ¿sí? el contacto visual el contacto físico estamos acostumbrados ahorita que quieres decir algo y mandas un mensaje de texto ¿sí? nunca va a tener el mismo impacto un mensaje de texto aunque esté preciosamente redactado a una conversación y ahorita lo que menos tenemos es conversaciones sobre todo Juanito con uno mismo yo pienso que aquí el meollo del asunto de lo que tú estás diciendo es ese enseñar a los niños a pensar enseñar a los niños a analizar las informaciones que se les están dando despertar su sentido crítico ayudarlos a expresarse porque también muchos niños no saben decir lo que en realidad quieren y si logramos esto pues todos vamos a ser mejores porque así como estamos llenos de contaminación por como decíamos por los gases por la basura etcétera también estamos llenos de contaminación informativa nos llega mucha información que ni siquiera sabemos si es veraz todo mundo los niños por muy pequeñitos tienen acceso al internet y no todo lo que se publica en internet está científicamente comprobado entonces como tú dices meditación para que no solamente para afuera sino hacia adentro enseñarlos prácticamente a pensar y eso es que cuando le doy la clase de matemáticas lo enseño a pensar no, no basta necesitamos enseñarlos a pensar en todo lo que eso significa pero dime una cosa si yo no sé pensar ¿les puedo enseñar? claro que no nadie da lo que no tiene no podemos terminar con este tema ahorita dentro de ocho días le vamos a seguir porque nos falta seguir todos los hombres de buena voluntad así dice el mensaje de Jesús cuando nació paz a los hombres de buena voluntad ¿quiénes son los hombres de buena voluntad? oye espérate ¿de qué grupo? ¿de qué religión? de los hombres de buena voluntad y los hombres de buena voluntad recibirán el mensaje cristiano y entonces nos organizaremos y lucharemos juntos bien organizados contra los males de hoy porque eso es a lo que quiero llegar ¿ok? ¿a quién quiere más Dios señora? a todos oye es que este es de tal grupo y este de otro grupo ¿a cuál quiere? todos somos hijos de Dios y todos somos queridos pero yo creo que quiere más a los hombres de buena voluntad ah eso sí ajá ¿verdad que sí? bien dicho bueno pues entonces dentro de ocho días continuamos con esta que parece discusión pero no es discusión es reflexionar para llegar al meollo de lo que es el mensaje evangélico muy bien pues por el día de hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa agradecemos el favor de su preferencia y los invitamos a que continúen en la programación de Montemaría Radio recordando el lema Dios es amor y te ama esta semana que sea una semana llena de bendiciones que estemos preparando nuestro corazón el próximo domingo es Pentecostés es precisamente la venida del Espíritu Santo hay que pedirle sabiduría entendimiento fortaleza etcétera para poder ir resolviendo las situaciones de la vida no ver las situaciones como un problema verlas como una oportunidad de aprendizaje que Dios los bendiga que tengamos una semana muy positiva muy entusiasta muy reflexiva y que estemos aprovechando para hacer unos minutos de meditación cuidando nuestro cuerpo nuestra mente nuestro espíritu porque de lo que nosotros leamos de lo que nosotros pensemos de lo que nosotros hablemos es de lo que se llena nuestro cerebro ¿sí? entonces de la abundancia del corazón habla la boca lo que nosotros tengamos en el corazón lo que tengamos en el cerebro es lo que vamos a decir es lo que vamos a transmitir tratemos de llenarnos de entusiasmo de alegría de positivismo de fe de confianza así que pues que Dios nos bendiga a todos que sea una semana muy productiva muy feliz y hasta la próxima hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa recuerda hace bien y hazlo bien caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso y hazlo más y hazlo más y hazlo más Gracias por ver el video.